Buenas tardes, gana cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3338 del 15 de enero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por gana. Super Chanta es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 3, 3, 7, 9. Repito, el número ganador es el 3, 3, 7, 9. Felicitaciones a los ganadores. Es un momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. Feliz tarde.